hola cómo están hoy vamos a conocer este super que se llama al campo una vez nos dijeron que era barato a ver si sí o no christian a ver si es cierto qué pasó morrillos vamos a entrar aquí al campo a ver si siento que es barato y nos queda un poco lejos entonces tenemos la mochila entonces vamos a ver ya entrando aquí tenemos la parte de electrónicos tele otra tele es decir esos precios son caros para una tele 395 scooters patinetas electrónico un air fryer ahora vamos a ver a la parte de la comida parte de niños aquí la pascua está llegando aquí es como brasil tenemos muchos huevos de chocolate y ya llegamos en mi parte favorita que son los cosméticos me encanta y ay ay solo de verde ya quiero todo café es el café de christian está el mismo precio caro yo cuando llegué tomaba ese café pero costaba dos setenta y cinco el pan aucha uno quince pagamos uno veinticinco el pan aucha uno veinticinco ese brócoli congelado $1.87 pagamos allá $1.88 ya las pizzas aquí está más barata mire christian ya ya veo que hay una por dos euros estos son churros congelados unos 50 medio kilo burrito dicen quiere comer quesadillas es comida gallegas es comida gallega la promotora la promotora la promotora regaló pasta boloñesa para cristian pero cristian no quería le da pena dice cristian es trabajo de la señora la promotora mira 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 mucho escuchamos hablar que hay muchos productos de un euro mira cuatro por un euro si está barato lo que no quiere no quiere ver no puede no puede no puede no puede no puede pero eso es todo estoy comiendo su pasta ay amor está frío hubiera comido antes 1,59 2,59 aquí están los Takis cuál será mejor este o este vamos a llevarlo como se encuentran vamos a ver los jajajajajajaj las tortillas mucha variedad de tortillas maíz y trigo las tortillas las tortillas las tortillas sin cafeína coca-cola, limón coca-cola, cherry cherry guamita 33 caguamita 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 artículo previsto en el área de embolsado nos dijeron que había muchos descuentos y precios bajos realmente no casi lo mismo no crean todo lo que ven no crean no nos gusta no se puede comer en autobús ah que lindo aquí dicen que no se puede comer no pica cuidado bueno pues aquí está nuestra compra solo está que Cristian ya comió uno y aquí están las cosas que compramos lo que compramos si estaba más barato entonces es eso aquí me quedo obvio que no fue la compra de la semana obvio que no pero las cosas que compramos si valió la pena si entonces es eso amigos muchas gracias por vernos más una vez no 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 no